Y goza el famoso Percho y su pequeña Fernanda Los reyes del imperio gozaban Siempre con el grito de guerra Sorocito, sorocito, sorocito negra Renuncio Unido Y otra vez para todos los unideros Cumbia psicodélica Y escúchalo, Melvin Sevilla El Terco, el Drugi Nueva York Cumbia psicodélica Toca la cumbia, papá La sombra USA En Queens, Nueva York Y otra vez los juniors Y ahora mi carnal Cristian Espinosa El Prince Boy En Nueva York Y venga Otra más Para mi carnalito El Pequeño Jerry Gosa Gosa Gracias.